El más grande y cruel depredador que haya existido sigue vivo y tenemos imágenes. Hace apenas tres días, un cazador Bill Cheeper hizo un asombroso descubrimiento en Alaska. El tigre dientes de sable aún pisa estas tierras. Hace tres días, Bill emprendió un viaje hacia las montañas de Alaska, donde se topó con una valla que decía Zona 6B, acceso prohibido. Una gigantesca brecha rasgaba la valla. Intrigado por la curiosidad, Colin decidió atravesarla. Habían unas huellas enormes en el suelo que siguió con valentía, hasta que de pronto, un estruendoso rugido resonó a su lado, dejándolo sin palabras. Era un gigante tigre de dientes de sable. Colin, presa del pánico, emitió una señal de socorro por su radio e intentó escapar de la bestia, aunque por desgracia no tuvo éxito. Al día siguiente se recuperaron su cámara GoPro y un video que grabó. Si deseas verlo, haz clic en compartir luego en más y finalmente en fotos.